Estamos en la antesala de eventos que pudiéramos calificar de históricos. Andrés Velásquez, dirigente opositor y líder del partido venezolano La Causa R, ha presentado una ruta para solucionar el conflicto político que hoy vive Venezuela. El próximo 10 de enero, Nicolás Maduro asumirá su segundo mandato como presidente del país suramericano, acto que es considerado ilegítimo por la oposición venezolana y por la mayoría de los países del mundo. La ruta. Tener claro que el próximo 10 de enero no es que Maduro pierda legitimidad, sino que tiene que dejar de ser reconocido presidente, es decir, desconocerlo como presidente constitucional de Venezuela. Tiene que ser con el pueblo en la calle, por eso la insistencia en la que hemos venido señalando la huelga cívica nacional como una respuesta al acto de impostura de Nicolás Maduro. La asamblea nacional, legítimamente aceptada por todos los organismos internacionales, nombrar una junta de ciudadanos que se encargue del restablecimiento del hilo constitucional de la democracia. ¿Cómo aplicar la ruta? El alinearnos con esta propuesta con la comunidad internacional. Tiene un papel escrito, definido con claridad dentro de nuestra constitución nacional. Velázquez asegura que esta propuesta es totalmente inclusiva. Esta propuesta vale para todo aquel que tenga una visión distinta a lo que aquí estoy planteando.